Anoche tuvo un sueño, había una carta en el correo Scooby ponte verga porque ya te traen los feos A mi ya me chingaron, wey, un bato buzodeo Por favor vaya a mi casa por mis ajude hasta adeo Y préndale sus velas para que me cuide De los envidiosos malas vibras no se arrimen 100% crimen en tu cara como rimen Estoy bien conectado, wey, más plus que un pinche ciber Si luego si se puede, ¿cuántos quieren? ¿dónde están? Ahorita tengo ochos más grandes que un mazapán Pastillas con un azapán, más milk y un chocoflan El slab, sempre crawling, wey, parece un alacrán Indio mexicano, 100% apocalipto Chores arenosos, pero yo no soy de Egipto Y si no me entiende estoy hablando del perico Mete la acetona, me recae que queda rico Aquí se ocupan huevos para no caer en los vicios La gente anda zumbando por todos los municipios A todos lo que dan, no se respetan topes Yo quiero una vieja como la Jennifer López O tal vez Galilea, las Perkins me marean Yo te vendo cuadernos pero no son pa' tarea El dinero se marea, no sean tan malgastados No esté presente en tu pasado, aunque estés alivianado Todito se acaba, no dura para siempre Yo ya era mañoso desde que estaba en el vientre All right, be my nigga, vega, country, no, Sam, Che, Benchete Desde que te fuiste, es wey, te traigo aquí en la mente A ese vato con el lente, se mira que es bien falso Siempre ando con algo, nunca camino descalzo Recuerda que la vida es no más de corto plazo Así que ponte verga cuando escuche los balazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!